...más airoso y más bonito que un coro de catedral. ...como reluce... ...como reluce... ...como reluce... ...como reluce... ...la gran calle edarca... ...como reluce... ...como reluce... ...cuando... ...sumen y bajan... ...los andaluzes... ...ay, vámonos, vámonos... ...que acaba de la unión... ...dónde van a curro... ...cuchar es el tanto... ...y Juan León... ...y eres bonita... ...y eres bonita... ...y el conocimiento, la pasión no quita... ...te quiero yo más cala... ...que me parió... ...porque vende castañas... ...y aguantando la nieve... ...del frío... ...con tus zapatos... ...y tu maria cala... ...y eres la reina para... ...tu marido... ...recordona... ...que sacaba... ...y hermosa goma... ...recién casada... ...y no la beso... ...por un querer... ...ay, caracoles... ...ay, caracoles... ...ay, caracoles... ...cosita que... ...ha dicho usted... ...que están tú... ...todos a ley... ...vamos viviendo... ...vamos viviendo... ...vamos a la ley...